Saludos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Ya pasó Semana Santa, hoy es lunes, semana nueva e iniciamos de inmediato con el reporte de noticias. El gobierno hará efectivo en dos etapas un aumento en los salarios de los trabajadores de la construcción que iniciará a partir del primero de mayo de este año. Jesús Vázquez nos amplía. El presidente de la República, Luis Sabinader, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cants, anunció un aumento salarial del 24% a los trabajadores de la construcción. Las autoridades indicaron que esta iniciativa incluye a los plomeros, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores y varilleros. De este 24%, un 21% será efectivo desde el primero de mayo y el 3% adicional será efectivo desde el primero de octubre de este año. Hoy les anuncio que a los trabajadores, a los plomeros, a los albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros y los trabajadores de la construcción, se les aplicará un aumento de su salario del 24%. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cants, apuntó que esta disposición forma parte de los 14 aumentos salariales que ha puesto en marcha el gobierno. Hoy estamos aquí para escuchar al presidente Luis Abinader anunciar otro de los más de 14 incrementos del salario mínimo que se han logrado durante su gestión de gobierno. El sector de la construcción es uno de los pilares del desarrollo económico en toda la nación. Y esto es especialmente cierto en la República Dominicana. El legislador Pedro Julio Alcántara aseguró que con esta medida, son los trabajadores quienes empezarán a negociar sus remuneraciones en base al reajuste salarial. Hay tarifas salariales que esa es la que hacen que directamente el trabajador negocie con el empleador. Es decir que es en base a una tarifa. Actualmente hay más de 400 tarifas para los trabajadores de este sector que van desde los 700 pesos diarios por jornada. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Gracias, Jesús. La Sociedad Dominicana de Dermatología llamó este domingo a la población a no alarmarse ante el aviso de la enfermedad cutánea que registra algunas zonas de Haití y apuntó que República Dominicana cuenta con profesionales altamente capacitados en esa área de la salud para hacer frente a cualquier afección de la piel. Ellos invitaron a la población a seguir las directrices y comunicados que emanen del Ministerio de Salud Pública y a esperar las informaciones correctas que ofrecen las autoridades. De acuerdo con Salud Pública, hasta el momento República Dominicana no ha registrado ningún caso similar a los reportados en Haití sobre los síntomas, porque es importante que tengan conocimiento sobre esto. La OMS explica que los pacientes suelen presentar picazón intensa y vesículas alrededor de los pliegues de los dedos de las manos, las muñecas, las extremidades superiores e inferiores y la línea del cinturón. Por si acaso, la línea del cinturón es en la cintura. En otra información, la salida de EDUCA del grupo INICIA de la familia Vicini y otros movimientos recientes a lo interno han levantado rumores de precauciones sobre una debilidad institucional que no han podido ser confirmados. Acento como medio le da importancia a esto porque EDUCA es una de las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Educación y con encuestas que lo avalan, presume ser ampliamente conocida en la sociedad, incluso más que la propia UNICEF. ¿Cuáles han sido los movimientos internos? En diciembre del 2021, el grupo INICIA salió de la institución. Luego, la misma EDUCA confirmó que el grupo León, a través de Carlos Guillermo León y María Amalia León, notificó en febrero pasado la intención de no continuar en la Junta Directiva para el próximo periodo que se avecina, que es el 2022-2024. Igualmente, el empresario Pedro Esteva, que era el vicepresidente del periodo 2018-2020, decidió no continuar en la actual gestión 2020-2022. ¿Qué ha pasado? Acento gestionó entrevistas con Pedro Esteva, con María Amalia León y con Amelia Vicini para abordar las motivaciones de las decisiones a lo interno de EDUCA. Todos coincidieron en lo mismo, en que no tienen comentarios. Hasta ahí dejamos la información. Recuerde que esto sí que lo puede ampliar en acento.com.do si tiene más interés. Mientras tanto, nos vamos a una pausa y regresamos en breve con las instantáneas de Acento TV. Es lunes y hablamos de deportes. Estamos de regreso con las instantáneas y le doy paso de inmediato a Nayeli Díaz, la reina del deporte, que a ella le encanta que yo se lo diga. Ay, sí, Nicole, gracias. ¿Verdad que tú me dijiste que sí? Sí, sí, claro que sí. Muy buena introducción, hombre. Pero vamos a pasar inmediatamente con las noticias deportivas, que hoy tenemos muchísima información y vamos a arrancar inmediatamente con la NBA, ya que se anunciaron los finalistas a estos premios de la serie regular que se van a estar entregando. Se anunciaron los finalistas al MVP, pueden ver ahí a Yanis Atentocumpo, Joel Embiid y Nicola Jokic. Son los tres finalistas para ganar el premio de MVP en la serie regular. Yo creo que esto se lo va a llevar Jokic. Luego de que él completó el hito de mil puntos, mil rebotes y 500 asistencias, yo creo que ahí aumentó más su posibilidad de ganar nuevamente, ya que fue quien lo ganó en la temporada pasada. Joel Embiid aún no tiene un MVP de serie regular y Yanis Atentocumpo lo ganó de manera consecutiva en el año 2019 y 2020. Vamos a ver qué ocurre en esa temporada cuando se anuncie el ganador. También fueron anunciados los finalistas a Rookie del Año o Novato del Año. Ahí podemos ver a Scotty Barners del equipo de Toronto Raptors. Está también Kate Cunningham del equipo de Pistons de Detroit. Y Evan Mobley del equipo de Cleveland Cavaliers. Son los tres finalistas al Novato del Año esta temporada de la serie regular. También se anunciaron los coaches que son parte fundamental de un equipo. Y ahí podemos ver a Taylor Jenkins, que es el coach del equipo de Memphis. Eric Spolstra del equipo de Miami Heat. Y Monty Williams, quien es el coach del equipo de los Sons de Phoenix. Realmente yo creo que este último pudiera ser el ganador, ya que llevó al equipo a los playoffs con el mejor récord de la liga. Y eso es algo bastante importante para un equipo poder avanzar de esa manera. Y lo estuvo también haciendo en la temporada pasada. Estos son algunos de los premios que se van a estar entregando, los tres más importantes. Así que vamos a ver qué ocurre cuando ya se anuncien estos ganadores. Vamos a hablar también de los resultados de los partidos de ayer en la NBA. Les voy a explicar el formato. Se están haciendo series al mejor de 7-4 ya para pasar a las semifinales de la NBA. Estamos ya en los playoffs. Y ahí vemos los partidos de ayer. Miami Heat ganó 115 por 91 al equipo de los Hawks de Atlanta. Ahora están liderando la serie 1-0. Yo creo que Miami Heat se va para la final. También Boston Celtics ganó 115 por 114 al equipo de los Nets de Brooklyn, que fue bastante interesante este partido. También el equipo de Milwaukee ganó 93 por 86 al equipo de Chicago Bulls, quien también lidera esa serie. Y el equipo de los Suns de Phoenix ganó 110 por 99 a los Pelicans. Los Phoenix también están liderando esta serie 1-0. Vamos a ver qué ocurre con estos equipos en estas series que van a estar ocurriendo para dar el pase ya a la semifinal. Y hoy tenemos partidos. Continuamos con partidos. A partir de las 7.30 de la noche se enfrentarán el equipo de Philadelphia frente a Toronto. A las 8.30 el equipo de Mavericks frente a Utah Jazz. Y ya para cerrar a las 10 de la noche el equipo de Golden State frente al equipo de Nuggets Denver. Estas son las tres series que se van a estar jugando el día de hoy. Desde las 7.30 de la noche hasta las 10 de la noche. Y ya pasando del ámbito del baloncesto, vamos a mencionar a uno de nuestros dominicanos allá en las grandes ligas, quien es Albert Pujols, quien conectó su cuadrangular 681. Recuerden que esta es la última temporada de Albert Pujols. Y decidió cerrarla con su equipo de los Cardenales de San Luis y también todo el mundo. Y él esperando alcanzar los 700 honrones pues para poder cerrar su carrera en la MLB que ha sido bastante exitosa. Pues cerrarla de una manera excelente completando los 700 honrones. Este partido a pesar de que el equipo de los Cardenales lo perdió ante Milwaukee 6 por 5. Ahí vimos cómo se destacó nuestro dominicano Albert Pujols. Mencionando también otra persona que tuvo un excelente partido fue Hugh Darvish, el lanzador del equipo de los Padres de San Diego, quienes ganaron el partido de ayer 2 por 1 frente a los Bravos. Él lanzó 6.2 entradas, propinó 8 ponches, solo permitió 4 hits y una carrera y no otorgó ninguna base por bola. Así que tuvo una excelente participación en el partido de ayer con su equipo de los Padres de San Diego. Las cosas andan muy buenas por ahí, Nicole. Y bueno, muchísima información en el ámbito deportivo ya que las cosas están muy buenas por allá. Ya veo, ya veo. Pero bueno, has hecho un resumen bastante amplio de las informaciones deportivas. Aquí tenemos todo lo que... Eso es hasta este fin de semana. Dígase, incluyendo ayer domingo, hasta ahí llegan las informaciones. Exacto, sí. Ese es un resumen ya completo de lo que ocurrieron en los partidos del fin de semana. Perfecto, pues gracias Nayeli. Un placer. Gracias a ustedes por sintonizar Acento TV. Recuerde que puede seguir todas las informaciones en acento.com.do. En redes sociales nos puede seguir como arrobaacentodiario y arrobaacentotv. Y también nos puede encontrar en YouTube como Acento TV. Pase feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!